Ahora nos trasladamos a México, donde un hombre de 29 años fue golpeado por varios pasajeros de un metro al ser señalado de utilizar este medio de transporte para manosear a las jóvenes que se quedan dormidas. María Esther Ordóñez con los detalles en el segmento de Noticias Internacionales. Noticias Internacionales. Un hombre de 29 años fue golpeado por los usuarios del metro en Ecatepet, México, luego que una mujer denunciara que el sujeto venía manoseando sus partes íntimas, aprovechando que la víctima se durmió, según manifestó producto del cansancio, ya que regresaba de su centro de trabajo. Aunque el degenerado intentó darse a la fuga, fue capturado por dos ciudadanos. Testigos relataron que no es la primera vez que el hombre sube al metro para cometer esos hechos de violencia contra mujeres. Los pasajeros enardecidos decidieron agredir salvajemente al denunciado e incluso intentaron prenderle fuego. Pero la intervención de agentes policiales evitó la muerte del depravado sujeto, que fue llevado a una estación policial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!